Buenas noches, de inmediato hacemos un contacto con nuestro compañero Luis Hugas, quien se encuentra en la urbanización Altamira, donde grupos terroristas incendiaron un vehículo de la Guardia Nacional Bolivariana. Adelante Luis, te escuchamos. Bien, amigo venezolano de televisión, nosotros nos encontramos en la avenida Francisco de Miranda, específicamente frente a la Torre Cabentes, donde nuevamente sectores terroristas financiados que hacen vida en este sector atacaron nuevamente a la Guardia Nacional Bolivariana. Mira, donde se encuentra el comandante del CORE 5, general de brigada Manuel Quevedo, para que nos hable sobre este ataque nuevamente a las unidades de la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, este es el segundo ataque a un objetivo selectivo, que han hecho estos grupos minúsculos, violentos, que merodean por el sector. Ya hemos participado la fiscalía del Ministerio Público, aperturando la investigación correspondiente, puesto que nos encontramos a 200 metros de las carpas que se encuentran acá en Chacao. Las personas ya tienen tiempo en esas carpas, tenemos manejado información de ciertas actividades, pues, que puedan estar relacionadas, incluso con estos ataques selectivos. Ahora, ellos llegaron prácticamente por la espalda. Como es característico de estos grupos vandálicos, terroristas, atacan por espalda a nuestros efectivos, tres guardias nacionales, quienes venían regresando de una comisión de apoyo al órgano superior para la defensa de la economía popular, en la segunda ofensiva económica. Ellos estaban regresando cuando este grupo de desafectos, ¿no?, de terroristas, por la espalda le cayeron a piedra, con bombas molotov, con cohetones. Y, bueno, aquí queremos también hacer una advertencia. Están poniendo ya en peligro, en cierto peligro, la vida de nuestros efectivos. Ahora, estos grupos que están actuando de manera aislados, minúsculos, como vándalos, como terroristas, bueno, ellos están sin liderazgo. Ellos lo que están buscando es el liderazgo que les diga que esto ha sido realmente derrotado. Bueno, alguien de los tuiteros de ellos, desde el exterior, le decía, la derrota es irreversible. Bueno, pero de acá de sus líderes, que no le han dado la cara, y ellos andan de manera aislada, buscando a ver a quién le pueden causar un daño, bien sea funcionarios policiales, funcionarios efectivos militares, seleccionando de una manera hasta cobarde por la espalda a nuestros efectivos. Y le quemaron, pues, el vehículo, por supuesto, de una manera sin piedad, sin ningún tipo de consideración, los atacaron por la espalda. Bueno, nosotros que hemos visto esta actuación de estos grupos, ya hemos hecho las primeras actuaciones. Una vez que tengamos todas las formalidades y teniendo todos los elementos de convicción correspondientes, los estaremos llevando a la justicia, y de la justicia irán a nuestras cárceles, donde tienen que estar estos delincuentes, porque son unos delincuentes. Estos terroristas son unos delincuentes. Y les diremos, nosotros, desde nuestro liderazgo, con nuestro comandante en jefe a la cabeza, dirigiéndonos a nosotros, a todos nosotros, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, bueno, que los vamos a derrotar, no esta vez, los vamos a derrotar una y mil veces que vayan contra el gobierno legalmente constituido. Estas acciones son acciones aisladas, acciones que son de pataleo. Aquí lo que están es pataleando, haciendo, pues, porque nadie les da la cara. Y estos grupos andan, pero por allí como sin dueños, sin ningún tipo de liderazgo. Bueno, que suman, yo se lo dije la vez anterior, que den la cara. Pero es que ni siquiera son tan irresponsables que no le dan la cara a las personas que ellos traen para acá. Estas personas andan de manera, pues, aislada, tratando de seleccionar un objetivo para tratar de hacer ver una conmoción. Acá en la ciudad se encuentra absolutamente normal el tráfico, como ustedes lo están viendo, las personas transitando por la avenida de Francisco de Miranda de una manera normal, y el resto de la ciudad capital se encuentra absolutamente con normalidad. Comandante, ¿el estado de salud de los compañeros de los guardias nacionales que estaban dentro de la unidad? ¿Cuál es tu estado de salud? Sí, nosotros los asistimos inmediatamente, que fue reportado el ataque, se encuentran bien. Solo uno de ellos, el conductor, recibió una pedrada en la cabeza. Vamos ya trasladado al centro de especialidades médicas nuestro, la clínica del Paraíso, de la Guardia Nacional, para que le hagan la evaluación correspondiente, pero se encuentra bien. Bueno, escuchamos entonces declaraciones de Manuel Quevedo, general de división de nuestra furiosa Guardia Nacional Bolivariana, comandante del CORE 5, que nos informaba sobre esta nueva actuación terrorista de estos jóvenes muy valientes que atacaron a la Guardia Nacional Bolivariana por la espalda. Esta es la información que manejamos desde acá, desde Altamira, y con esta retornamos a los estudios. Adelante.